Por aquí ha pasado gente que, porque estuvo en un momento determinado, porque tuvo un contacto determinado, después resulta que ha decidido transformar su historia personal, o montar un proyecto en otro sitio, o dedicarse a otra actividad diferente. Realmente no sabes qué es lo que transforma la vida, es decir, que a veces no son grandes conversiones, ni grandes proyectos, sino pequeñas cosas. Es verdad que cuando uno hace las cosas, valora más el coste que tiene, y lo que cuesta hacerlas. Es decir, que es importante que la gente siembre lechugas, porque sabe lo bajo que está el suelo, o es importante que haga pan, porque sabe lo que cuesta hacer un buen pan, o es importante que intente uno hacerse sus muebles, porque sabe lo que pueden costar. Pero eso, a decir, tenemos que hacer todo, pues a veces te lleva a un agobio, que no llegas a nada, prefiero más las relaciones de cooperación que el autosuficiencismo, o de alguna manera. Hay proyectos que son colectivos, es decir, donde los gestionan varias personas, pero luego hay otros proyectos individuales, como es el tema de la panadería. En los años, final de los 90, se inició un proyecto aquí de recuperación de la vida en un pueblo, por decirlo de alguna manera, y de gente que decidimos venirnos a vivir aquí, empezar a trabajar aquí, para vivir como queríamos vivir, pues vivir de una forma mucho más sencilla y mucho más rural. Bien, mi nombre es Melitón López Martín, soy maestro jubilado, desde hace tres años, y llevo en Amaiolas, pues desde el 98 viviendo, y trabajando en el proyecto de Amaiolas desde que se inició. Vale, ¿no? Yo no sé si es mariposa o qué, pero realmente sabes que hay pequeñas cosas que tienen una repercusión enorme, después, a la larga. Gracias. Gracias. Gracias.